Hola, esta es la clase de inglés número 30, correspondiente al 8 de septiembre de 2022. En esta clase vamos a, primero, revisar lo de voz pasiva, especialmente lo que es la voz pasiva compleja, algunos casos que presentan cierta dificultad. Luego vamos a retomar lo de coherencia y cohesión, ¿Sí? Ustedes ya vieron los referentes, ¿Sí? Vamos a volver a ver el cuadrito para que lo tengan presente, porque después tenemos ejercitación sobre eso. Y sí, presento los conectores, ¿Sí? O nexos lógicos. La ejercitación en la que van a reconocer tanto los referentes como los conectores, son la ejercitación 2 y 3 de la guía del estudiante. Bien, con respecto a la voz pasiva, algunas frases, algunas oraciones comienzan con un it, y ese it está reemplazando, como ustedes vieron, a algo que se dijo anteriormente. Sin embargo, cuando se usa con estos verbos, por ejemplo, it is believed, considered, thought, assumed, that, x, en estos casos ese it no reemplaza algo que se dijo anteriormente, sino que ocupa el lugar del sujeto, un sujeto vacío, o en todo caso un sujeto anticipador, porque lo que se cree, se considera, es x, que x hace tal cosa, ¿Sí? Entonces, vamos a verlo a estos en los ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo, it is believed that the first words in human speech were onomatopoeias, tenemos que ese it no reemplaza nada que se dijo antes, sino que se cree que las primeras palabras en el habla humana eran onomatopoeias, ¿Sí? Entonces, ese it en realidad ocupa el lugar nada más, no se traduce y ocupa el lugar del sujeto, o en todo caso podemos pensar que lo que se cree es lo que sigue después, ¿Sí? Por eso ocupa un lugar vacío, así que está vacío que en la estructura de inglés no se puede empezar una oración con un verbo, una oración común, afirmativa, sino que tiene que empezar sí o sí con una frase nominal o con un pronombre, y en el caso de no estar ahí, entonces se coloca it. Tenemos otro ejemplo. El verbo to be, en este tipo de estructuras de voz pasiva, recuerden que el verbo to be puede estar conjugado de otras maneras, por ejemplo acá, en el presente perfecto, entonces en vez de decir se estima, vamos a decir se ha estimado, porque dice it has been estimated that. Entonces decimos, se ha calculado, se ha estimado, que para el 2010 la población mundial se habrá duplicado. Esta misma idea puede aparecer presentada de otra manera, en vez de empezar con el it, puede empezar con una frase nominal, pero después nos encontramos que después de esa frase verbal en voz pasiva, aparece el verbo en infinitivo, y cuando lo vamos a traducir a ese verbo en infinitivo, no le podemos decir para, ni traducirlo así en infinitivo, porque no sería una oración lógica, no tendría sentido en castellano. Vayamos al ejemplo. Yo tengo acá, Aristóteles thought to be the first great naturalist in the history of philosophy. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, para resolver esto, porque yo no puedo decir Aristóteles es pensado ser el primer, ¿qué quiere decir eso? Es pensado ser. ¿Es pensado para ser? Tampoco. Entonces, ¿cómo podemos hacer? El primer paso. Primero, se lee la frase verbal en voz pasiva, como si empezara con el it. Se piensa que. Se piensa. Luego le agregamos el que a la frase nominal. Entonces, ahí sí vamos a Aristóteles. Se piensa que Aristóteles. Y luego leemos la otra parte de la oración con el verbo conjugado. Entonces, el verbo to be, como estamos hablando del pasado, se piensa que Aristóteles fue, podemos decir, ¿sí? Entonces, fue el primer gran naturalista en la historia de la filosofía. Los verbos que aparecen en estas estructuras, así que es la voz pasiva, más el to, más el verbo en infinitivo, pueden ser todos estos. Think, say, report, believe, understand, expect, hope, fear. Entonces, lo que va a hacer va a ser, se piensa, se dice, se informa, se cree, se entiende, se espera, se teme, ¿sí? Y veamos otros ejemplos. En este caso, entonces, empieza con thinking, que es el pensamiento. Yo no puedo decir, el pensamiento es considerado ser. No. Empezamos con esto, la voz pasiva. Se considera, puede ser, según los psicólogos de la gestal, o podemos seguir acá, que el pensamiento, ahí vamos a esta parte, es un proceso reflexivo. Y esto puede estar, esto, by just our psychologist, puede estar acá en el medio, o al final. Otro más. La primera parte de la oración, se lee como está, o sea, más del 85% de la gente del mundo, vive en zonas costeras, o en áreas costeras, ¿sí? Y acá dice, donde, la gran, el mayor crecimiento poblacional, se proyecta ocurrir, no podemos decir. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ¿dónde? Se proyecta, o se espera, que el mayor crecimiento poblacional, ocurra, en los próximos 20 años. O sea, que nosotros podemos tener, que ese tipo de estructuras, empiece con it, ¿sí? Después la voz pasiva, ese it, no lo leemos y decimos, se piensa que, o puede ser que, se piensa que x, o puede ser que empiece con x, luego tengamos la voz pasiva, y el verbo to be, ¿sí? Entonces, se piensa que x, fue. También puede ser, que, empiece de esta manera, it is expected that, x ocurra. Entonces, x, y también, parece que de esta manera, se espera que x, tenga lugar, o ocurra. ¿Sí? O sea, siempre se lee la voz pasiva con c, en castellano, al principio. Y acá tenemos ejercicios, de la página 58 a la 59, cinco hacemos en esta clase, y los otros cinco, los van a tener de tarea. Entonces, para estos, ustedes pueden hacerlos, e inmediatamente vamos corrigiendo, con la respuesta, ¿sí? Entonces, primero la identificarlas, ahí tenemos, está separada por un adverbio, y la traducción, ¿sí? Ustedes lo van a ir corrigiendo. En la segunda, fíjense, ahí está la frase verbal al final, después puede ser que eso, lo diga, también, lo pueden cambiar de orden o no. Y en la tercera, tenemos esa, y otra frase, la que está en rojo, es que no es, voz pasiva, ¿sí? La voz pasiva sería esta, y está la traducción. Lo mismo en esta, tenemos una que no está en voz pasiva, y la otra que sí está en voz pasiva, y la ven en la traducción, la van a ir corrigiendo, y en la última, tenemos otra vez, la voz pasiva separada por un adverbio, ¿sí? Y la otra, que es una frase larga, no está en voz pasiva. ¿Y cómo se traduce? Bien. Los referentes que vieron, fueron los pronombres, acá tienen ejemplos, todas estas palabras, y lo que vamos a agregar hoy, son los tipos de conectores. Tanto los referentes, como los conectores, le dan coherencia y cohesión al texto. Porque si yo tengo, un referente, por ejemplo, un pronombre, they, yo, si vengo hablando en femenino, no puedo decir ellos. O sea, estaría incoherente, no tendría sentido ese texto. ¿Sí? Si yo digo, si aparece la palabra they're, no puedo decir me, tendría que ser su o sus, tenemos que fijarnos si es su o sus, para ver a qué está reemplazando, buscarlo antes en el texto. A ver de qué viene hablando. Y los conectores son los que me van a dar la pauta de qué tipo de información va a brindar. Entonces, conecta las oraciones o los párrafos con estas palabras que las tienen que ir aprendiendo, porque una vez que ustedes las visualicen a simple vista, van a tener mayor fluidez para leer. Por ejemplo, besides, furthermore, in addition, acuérdense, esto no es la in addition, todos estos se traducen en morova, además. ¿Sí? O por ejemplo, tanto x como y, x así como también y, no solo x sino y. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras, lo que van a marcar en el texto, es que acá se va a agregar información. Hay otras que van a mostrar la excepción. Fíjense que el batch, que siempre lo traducimos como pero, no siempre es pero. Acá es excepto, y en este caso, en el caso de adiciones, no solo x sino. ¿Sí? Entonces tienen que ver cómo está conectado, no la palabra suelta buscada en el diccionario. Otros son los de explicación, los de ejemplificación, los de alternativa. fíjense que en los de explicación, está la ie, que se traduce es decir, o la ie, en la ejemplificación en cambio es eje, que es por ejemplo. No es lo mismo explicar que dar ejemplos. ¿Sí? Bueno, tenemos también en explicación namely, a saber, o sea, es decir, y en ejemplificación tenemos sachas, y otras frases más. Los de alternativa, o elección, es que va a haber una, algo, ya sea esto, o lo otro, que va a aparecer con estas palabras, either or, whether x, or, ya sea x o y, o neither nor, ni x, ni, o rather than, en vez de. Están los de contraste, que son muy comunes, o sea, que se va a presentar algo, que va a estar, va a estar en oposición, ¿sí? Pero, más bien, sin embargo, por un lado, por el otro, mientras que, o también, although, a pesar de, si bien, o sea, si bien pasa tal cosa, cuando hay una concesión. Los de consecuencia, por lo tanto, luego, entonces, tenemos esto, that's, therefore, hence, then, as a result, los de efecto causa, que me va a estar la causa dada después, o sea, porque, tal cosa, debido a tal cosa, tenemos as, because, since, because of, due to, y, tenemos después, los de propósito, o sea, para, con el propósito de, una es, in order to, no es en orden, sino que es para, los de secuencia, en primer lugar, en segundo lugar, los de resumen, y los de condición, ¿sí? Es muy importante que los recuerden, que los vayan, ustedes ya vienen hace tiempo, incorporando este vocabulario, y acá, los tienen que identificar, tanto, los referentes, como, los, los conectores, ¿sí? Si bien acá, en el texto, dice solamente, los, el conector, si es un conector, o el lexológico, qué tipo de relación establece, ¿sí? Tendríamos que, que, que también utilizar, identificar los referentes, porque, dice, observe los fragmentos de texto, a continuación, qué palabras se utilizan, para lograr la cohesión, y la cohesión, no es solamente, por los, por el, por los conectores, ¿sí? Sino también, para ver, por ejemplo, este it, a qué está reemplazando, de qué viene hablando. Sobre estos, cuatro, tenemos la respuesta, ¿sí? Para hacerlos acá en la clase. Entonces, los van, visualizando, ahí están, en rojo, los referentes, es decir, qué viene hablando, o a qué reemplaza, y lo que está en negrita, son los conectores, a ver qué tipo de conexión establece, y la traducción. Lo mismo, con, los otros, que siguen, ¿sí? Ustedes detienen la placa, y pueden, autocorregirse. Pero, de tarea, les vamos a dar dos partes. Una, para seguir practicando, lo de la pasiva compleja, ¿sí? Y la otra, es un ejercicio, que es el ejercicio tres, que es, para el tema de referentes y conectores. Entonces, los cinco que faltaban, de la voz pasiva, son estos, que tienen que hacer los de tarea, y los corregimos la clase que viene, y los de conectores, tienen que unir una parte con la otra, y los van a traducir. Bueno, muchas gracias, esto, es todo lo que tenemos para la clase de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.